¿Qué es lo que estás haciendo en un laboratorio en Japón como siendo un argentino desarrollando su trabajo allá? Bueno, yo inicialmente me gradué de genética en la Universidad Nacional de Misiones. Después hice mi doctorado en la Universidad Nacional de Singapur. Y durante mi doctorado yo estudié regeneración hepática. Y hace cinco meses un profesor reconocido de Japón me contrató para utilizar inmunoterapias para mejorar la regeneración de tejido. Entonces ahora yo estoy involucrado en una colaboración con un instituto de Australia que estamos tratando de utilizar el sistema inmune para mejorar la regeneración de hueso, de hígado, de músculo y de piel.